Aquí lo que estamos demostrando es que los errores no nos definen, de que las personas con un acompañamiento y con una oportunidad pueden volver a soñar. Por eso esta iniciativa la hemos enmarcado dentro de un programa que se llama Manos Libres, en donde buscamos que sus talentos, su capacidad de crear, con el acompañamiento de otras marcas nacionales e internacionales, puedan exponer ese talento y puedan tener un futuro, un sueño, que es mejor que la realidad que los trajo hasta acá. Y hoy vemos como estas mujeres están empoderadas, como estos hombres están empoderados y tienen una historia y por eso queremos apoyarlo. Porque así creamos comunidad, así generamos entornos seguros y de crecimiento familiar. Es asegurándonos que las personas que se equivocan puedan rectificar el rumbo y que sepan que como sociedad no les vamos a recriminar el error, que luego que paguen sus condenas pueden volver a ser miembros productivos de la comunidad. Al final veremos a miles de personas beneficiadas, porque la idea es que cada año tengamos una camada nueva de personas que entran aquí y lo importante no es solo lo que hacen aquí, sino que esto sea un primer paso para la resocialización, que a través de estas redes que se tejen humanas, en donde se conoce la historia de cada estas personas, cada una de ellas después pueda conseguir un trabajo. Eso es lo más importante, porque pueda recibir un apoyo en el emprendimiento, o que estas mismas marcas luego las contraten. Estamos viendo que están haciendo, por ejemplo, camisas con diseñadoras como Judith Habum, que están haciendo pulseras y elementos y accesorios de moda que se están vendiendo nacionalmente, que al mismo tiempo estamos viendo cómo en la cárcel del bosque los hombres están haciendo muebles, están haciendo panadería, están haciendo también productos de, digamos, en lo que tenemos en lo que tiene que ver con las partes de moda, también hacen blowers, hacen peinados, mejor dicho, aquí se hace de todo. Lo importante es que es con un acompañamiento de expertos y de marcas que los están acompañando.